Granada Granada tierra soñada por mi mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti mi cantar hecho de fantasía mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar Granada tierra ensangrentada en tardes de toros mujer que conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde y gitano cubierto de flores y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amores granada granada manola cantada en coplas en coplas preciosas no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena morena granada 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 no 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 no